... Decía que, bueno, estamos aquí, no es la inauguración oficial, pero hoy estamos en una nueva sede en Guipúzcoa. Desde nuestro punto de vista, hoy hemos hecho una reunión importante, incorporando a esta reunión extraordinaria a los candidatos y candidatas que hemos ya presentado para las siguientes elecciones municipales y forales. Y H. Vildo está contenta con el trabajo que ha desarrollado en este último año. No quiere decir que hemos hecho todo bien, nadie hace todo bien, nosotros y nosotras tampoco. Hay cosas que mejorar, pero evidentemente, desde nuestro punto de vista, creemos que hemos hecho un trabajo que merece cierta recompensa con unas buenas vacaciones. Este año iniciábamos el curso político diciendo que estábamos en una fase histórica de aceleración, que iban a cambiar muchas cosas, que se iban a abrir muchos riesgos y muchas oportunidades, y creo que el tiempo nos ha dado la razón. Desde ese punto de vista, a mí me parece importante subrayar que se ha producido un paso decisivo en la consolidación de la paz en el país con la decisión de ETA. Me parece importante subrayar que en la comunidad autónoma del País Vasco, en este caso de los tres territorios, se han dado avances en la comisión de autogobierno importantes, con acordos entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, conformando una mayoría muy importante en ese Parlamento. Creo que también es digno de reseñar lo que ha ocurrido en el tema de presos en el Estado francés. Me parece que se han dado pasos importantes. Ahora se anuncian pasos similares, al menos en palabras, en el Estado español, y creo que en eso también se puede avanzar. Y, además, hoy hemos estado compartiendo esta reunión con nuestros candidatos y candidatas, porque creemos que el año que viene las elecciones municipales y forales van a tener una gran importancia. Tenemos los mejores y las mejores candidatos y candidatas, el mejor proyecto, y estamos muy esperanzados en que se consolide la izquierda independentista en el país con fuerza, también después de esas elecciones. Así que el año que viene también será un año lleno de oportunidades, también de riesgos, pero también de oportunidades, y creemos que tenemos que seguir trabajando y que la izquierda independentista dará buenas noticias al país. Y creo que el año que viene también será un año. También proclive, como no puede ser de otra manera, a la crítica política, pero también a los acuerdos políticos que venimos demandando de las elecciones autonómicas. Así que me parece que el año que viene será un año también decisivo para nuestro país.